Una cita imprescindible en el calendario madrileño, este maratón, 18.000 participantes que van a correr por las calles de Madrid en un recorrido precioso, además por el recorrido es maravilloso y Madrid nuevamente un símbolo del deporte, una ventana al mundo de esta ciudad y yo creo que un día para disfrutar. Sin duda alguna vemos que Madrid es la ciudad del deporte, ¿no? Cada fin de semana tenemos algún maratón, algún evento deportivo. Es la ciudad del deporte y además precisamente esta semana también empieza el Mutua Madrid Open de Tenis, o sea que se nos han juntado creo que los dos grandes eventos internacionales del deporte en la ciudad de Madrid y para nosotros es fundamental, fundamental el deporte profesional pero también animar a todo el mundo a que pueda hacer deporte.